Muchas gracias compañeros, estamos ubicados desde la sala de juicio oral y público en la Corte Suprema de Justicia con el abogado René Altamirano porque hoy se estaba celebrando una audiencia para conocer cuándo será la fecha de juicio oral y público contra el señor Plutarco Ruiz supuestamente responsable de asesinar a la Miss Honduras Mundo, María José Alvarado y a su hermana pero que sea el mismo abogado René Altamirano que nos dé y nos confirme la fecha que haya fijado el tribunal acá en la Corte Suprema de Justicia. Sí, el tribunal hoy se realizó la audiencia de proposición de medios de prueba presentamos la prueba de la que nosotros siempre hemos indicado queremos una pericia psiquiátrica de nuestro cliente y vamos a traer un consultor técnico para que cuestione un dictamen espurio que tiene el Ministerio Público y el tribunal admitió toda la prueba presentada y señaló como fecha de debate los días 23 y 24 de febrero del año 2017 a las 9 y 30 de la mañana. Como defensa ya están las dos personas que lastimosamente fueron asesinadas ¿se va a adoptar para que se le baje la pena o alegar su inocencia? No, nosotros siempre hemos alegado que el problema en este caso es que dada la situación de cómo sucede el hecho hay que determinar si este señor es penalmente responsable por el hallazgo que hace el Ministerio Público que tiene una patología y que conociendo cómo son los peritos del Ministerio Público que nunca dan un dictamen contra el Ministerio Público porque son compañeros de trabajo de los fiscales sospechamos que ahí había algo malo. Efectivamente, el Ministerio Público hoy nos dio la razón porque nosotros alegamos que había una necesidad de hacer una evaluación psiquiátrica de esta persona y efectivamente hoy vino el Ministerio Público y también pidió que se hiciera una evaluación psiquiátrica de lo cual yo deduzco que comparten mi criterio de que ellos saben que el dictamen psicológico que hicieron es inexacto. ¿No se encuentra en sus cabales según lo que usted nos ha manifestado y lo que estaría alegando ante el Ministerio Público o por lo menos probando ante el Ministerio Público en este momento, luego después de su captura o antes de su captura, esta situación psiquiátrica que se estaría sometiendo en estas pruebas en el juicio oral y público, Agua? Bueno, nuestra pretensión es establecer cuál es la condición de salud mental de mi cliente en los momentos anteriores durante el juicio y en la actualidad. Pero en el fondo buscamos determinar que de acuerdo al comportamiento que los expertos que hemos buscado han advertido en él porque efectivamente ya hemos avanzado en el tema de la evaluación estableciendo qué era lo que buscábamos nuestra pretensión es que se determine que este señor sufrió un trauma mental transitorio porque además tiene una patología psiquiátrica y psicológica y eso el mismo Ministerio Público le admite que existe lo que pasa que para justificar, juzgarlo y hacer el escándalo y que tienen la razón dicen que es leve bueno, no soy yo la persona apropiada yo lo que como abogado digo es el Estado de Honduras no juzga a las personas que tienen una patología las manda a que recuperen su salud y después determina si amerita una sanción penal si él conocía el alcance del acto que realizaba esa es nuestra pretensión Ahora abogado, para finalizar tras sus días en la permanencia en el pozo se ha agudizado este problema que ustedes estarán explicando en la sala de juicio oral y público su problema psicológico, psicológico se ha agudizado a raíz de estar en el pozo sin duda el encierro a cualquier persona le provoca un trauma, un problema en el caso de él eso es peor el aislamiento aunque debo decir que a raíz de que nos estuvieron negando casi por tres meses no es la comunicación él ya no está en Ilamaí está en, permanece en un batallón donde sí hemos podido acceder a platicar con él en el batallón aéreo transportado de Támara donde hay también celdas para imputados y es que indico lo siguiente si usted mira el patrón de todas las personas que mandaron al pozo Plutarco no cumple ese patrón él no es extorsionador no es pandillero no tiene un tatuaje no tiene nada que ver alguien para exhibirse lo mandó para allá pero enviar a una persona allí es una sanción y esa sanción debe ser tramitada conforme a ley bueno abogado René Altamirano bueno ya no se encuentra en el pozo Plutarco interesante este dato que nos ha brindado el abogado esta tarde sino que se encuentra en un anexo en la cárcel de Támara que es anexo como lo que se encuentra en los batallones con esta información Daniel Espinosa en cámara con ustedes a los estudios principales